Hola, yo soy Fernando Ángelo y en el día de hoy quiero enseñarles cómo hacer un cuerno de alce colgante. Los materiales que vamos a utilizar van a ser el helecho cuerno de alce o platicero bifurcatum, cuatro tornillos pequeños, un tornillo hembra, tabla de madera, hilo de pescar, sustrato, medio litro de agua, taladro con mecha y una punta para tornillos, musgo sphagnum o sphagnum musgo. Para comenzar vamos a utilizar el sphagnum musgo y vamos a hidratarlo. Esto lo he comprado por Amazon y la verdad es que es la primera vez que lo utilizo. Siempre he utilizado en un uniforme normal de vivero, se supone que son seis litros y se va hidratando y va absorbiendo el agua. Y va, la verdad es que lo voy a ir, es la primera vez que lo utilizo. Esta es la madera que voy a utilizar, esta la he comprado en una tienda sellada de mi barrio. Y lo primero es fijar los tornillos, que le vamos a poner, yo en este caso le voy a poner cuatro, uno arriba, otro abajo y otro a los lados, para sujetar el cuerno de alce. Genial, tiene que quedar más o menos así. Genial, perfecto, ahora lo que hay que hacer es quitar el platicerum. Tiene muy buenas raíces. Lo que hay que hacer es remover un poco las raíces, hay que abrir el cepellón, porque no sé si sabéis, pero el platicerum es un plan de epífitas, que quiere decir eso. De que crece en la copa de los árboles. Entonces lo que voy a simular es un poco su hábitat, por así decirlo. Lo que hay que hacer es abrirlo, aunque me duele mucho hacer un poquito de daño a sus raíces, pero bueno, vamos a crear un mejor entorno para él. El mío no lo he regado para que ahora me sea más fácil manipularlo. Antes era mucho más difícil de conseguirlo. Ahora es mucho más fácil de conseguirlo. El platicerum lo puedes encontrar en cualquier vivero. Ponemos un poco. Ya ponemos más o menos. Tengamos la posición en la que lo queremos. Vamos a seguir agregando el mundo. Y lo vamos a ir apretando. Tierra yo voy a utilizar muy poca, porque realmente lo que quiero es que la planta se adhiera al tronco. no es un poco. Vamos a seguir en la que lo hacemos. Esto está bien, o sea vamos a seguir en la que lo estamos viendo. Está bien, ahora vamos. Tenía un poquito de cochinilla, pero era para la vida. Lo compré en un vivero de un pueblo. Escurrimos un poquito el bujo y lo vamos poniendo. Por aquí. Vamos a ir enganchando a los tornillos que teníamos previamente puestos. La verdad es que huele muy bien. Por aquí. Ya he más o menos terminado de recoger un poquito. Lo que voy a hacer ahora es quitar los hilos, que van a quedar muy feos. Ya he terminado de enrollarlo todo. Y más o menos así debería de quedarnos. Un poco de miedo ponerlo así. Queda muy bonito. Ya hemos cortado los hilos. Ahora lo que voy a hacer es un pequeño agujero. En este proceso de corte. Y en este proceso. Ya está listo. Lo dejo más abajo. Para que no se vea. Se me queda muy feo. Y hasta aquí. La piso colado. Ya está listo. Ahora voy a proceder. No, 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 no.